Antes de enfrentarse en la arena, los contrincantes son pesados y medidos para cumplir con lo estipulado. Ambos luchadores mecánicos son puestos en el ring, donde da inicio la pelea de sumos, robots elaborados por estudiantes del nivel secundario de los distintos centros educativos de la ciudad. Son cerca de 15 planteles que vienen participando de la tercera Olimpiada Robótica Escolar de Arequipa, que este año realiza competencias en tres categorías. También estamos con el workshop de robótica educacional, que así como atendemos a los colegiales, hemos querido atender a los profesores de colegio. Entonces en este workshop les hemos dado curso a los profesores de cómo enseñar robótica, hemos traído expertos internacionales para que les expliquen cómo es que ellos usan la robótica en sus colegios, en Brasil y en otros países. Los robots sumos son llamados así porque al igual que sus pares humanos, deben expulsar de la arena a sus oponentes, utilizando únicamente su fuerza. Nuestro robot es un robot sumo que en realidad, esto es para que cuando otro robot se enfrente a él, él lo empuje, por eso es que tiene acá sensores. Si toca acá el robot, lo voltea y lo comienza a empujar. El chiste es que nuestro robot botea al otro robot. ¿Y ahora lo quieres botar a la caja? Ajá. El primer reto es que el robot empuje a la caja afuera del redondo. A ver, lo puedes hacer funcionar. Ya. Y que empuje a la caja. Ay, nos falta todavía programar. Las luchas entre sumos robots son solo el aperitivo. Este año y por primera vez se realiza la decimosegunda competencia latinoamericana de robótica en el Perú, en el campus de la Universidad Católica San Pablo. Hemos ganado la sede del simposio latinoamericano de robótica y las competencias latinoamericanas de robótica. Y hemos querido incluir también las olimpiadas de robótica para escolares, que ya es el tercer año que la Universidad Católica San Pablo lo organiza. Bueno, han venido países o competidores de toda Latinoamérica. Tenemos competidores de México, competidores de Uruguay, competidores de Chile, de Brasil, de Venezuela, de aquí de Perú también tenemos algunos chicos que están compitiendo. Un equipo de la India también. En las exposiciones tenemos expositores de Rusia, de Estados Unidos, de Japón, de Brasil, del propio Perú, de Colombia, de varios países latinoamericanos. Cerca de 50 equipos de diversos países participan en todas las competencias del evento, que finalizará el día de mañana. Prominentes estudiosos de la robótica llegaron al campus de la Universidad, donde se brinda charlas sobre los últimos avances en el campo de la robótica y sus aplicaciones. El brasileño Teodiano Freire Bastos expuso sobre dispositivos robóticos para personas con discapacidad. Quizá el personaje más famoso en utilizar estas aplicaciones es el físico y genio Stephen Hawking. Stephen Hawking utiliza una de las modalidades, con la mejilla él consigue seleccionar determinados comandos para escribir, texto, realización de texto, además para comandar la silla. Nosotros tenemos entre esta posibilidad, tenemos varias otras que mencioné, que es por parpadeo, movimiento de globo ocular, soplir de succión, movimiento de cabeza y por señales cerebrales. Estos dispositivos aún no son producidos en masa, por lo que su costo puede ascender a más de 3 mil dólares. Más accesibles son estos robots utilitarios recolectores de basura. Esta competencia, denominada Abierta, tiene por objetivo coronar al mejor robot recolector. Nosotros simulamos un escenario de playa, con un maniquí que simula a una persona, su silla de playa, su sombrilla, todo. Y simulamos lo que sucede tradicionalmente en las playas, basura. Entonces los chicos tienen que construir robots para limpiar la playa, el objetivo es limpiar la playa. Los robots que consiguen sacar las latas tienen un punto por cada lata que sacan, pero si la llevan al basurero ganan dos puntos más. Porque obviamente si la sacaron la limpiaron, pero si la llevan al basurero hicieron mejor su trabajo. La principal característica de estos mecanismos es su autonomía. Ninguno de ellos es comandado o dirigido por los integrantes del equipo. En competencias internacionales no se acepta robots controlados. Todos los robots son autónomos, tienen que tener autonomía, no se acepta. Hasta a nosotros, a los ecologiales, no les permitimos controlarlos. Eso es importante, porque a veces se hacen competencias donde se controla el robot. Está bien, sirve para aprender, pero internacionalmente el estándar es todos los robots tienen que ser autónomos. Y eso genera una complejidad mayor. Otra de las categorías es TH Balls, una especie de ping pong entre dos robots. Ambos jugadores son colocados en un campo de la cancha. El objetivo es lanzar las pelotas naranjas al adversario y dejarlas azules en su cancha. Gana la partida quien tenga menos bolitas de color naranja en su cancha. Las otras categorías son fútbol de robots y carreras entre mecanismos humanoides. El gran encuentro latinoamericano de robótica culmina el día de mañana.